3, 2, 1, doble, 1, 3 y 1, chiquitita Y esto lo bailamos, te tengo a ser Corobate macho, acampadito, acampadito nomás Con usted, adiós Me reinabas, me dominabas Y eras dueña de mi corazón Pero jugabas, me traicionabas Te burlabas de mi amor No te lo niego, pero te agrego Y hoy en día risa me das ¿Por qué te vas? Es mi un favor, no vuelvas más Porque me late y es verdad que ya está pena a mí me da La cerveza vale más que tú Porque me late y es verdad que ya está pena a mí me da La cerveza vale más que tú Y estando borracho vuelvo contigo chiquitita Y me reinabas, me dominabas Y eras dueña de mi corazón Pero jugabas, me traicionabas, me burlabas de mi amor Y te lo niego, pero te agrego Hoy en día risa me das Y que te vas, es mi un favor, no vuelvas ni más Porque me late y es verdad que ya esta pena a mi me da La cerveza vale más que tú Porque me late y es verdad que ya esta pena a mi me da La cerveza vale más que tú Te lo traemos, te lo cantamos y tú lo bailas Todo es doble, doble oro nomás mi guacho Y porque la elegancia viene de francia nomás mi guacho Porque me late y es verdad que ya esta pena a mi me da La cerveza vale más que tú Porque me late y es verdad que ya esta pena a mi me da Que una cerveza vale más que tú Pasión y sentimiento Me trae, me trae, me trae, doble, doble oro nomás mi guacho Y la voz de Yerko Muñoz hace, hace, hace La generación dorada La generación dorada Yerko Muñoz hace, 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 hace